Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una voz escondida es mi mujer Fiercilla dormida es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar Desconocida Y así la quiero Así, amor al cuerpo entero La quiero, mujer Y así la quiero Así, mujer Cada momento La quiero Tener Una tarde caliente es mi mujer Una noche de viento es mi mujer Una lluvia constante, un te quiero distinto, un encanto total Enamorada Y así la quiero Y así la quiero Así, amor al cuerpo entero La quiero, mujer Y así la quiero Así, mujer Cada momento Cada momento La quiero Tener Y así, amor al cuerpo entero Y así, amor al cuerpo entero La quiero, mujer Y así, amor al cuerpo entero Y así, amor al cuerpo entero La quiero, mujer Y así, amor al cuerpo entero Y así, amor al cuerpo entero Así, amor al cuerpo entero